Con el senador Miguel Ángel Chico Herrera, hace tiempo que no nos visitabas, Miguel, gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero tus temas o primero mis temas. Los que tú digas. Los legislativos, ¿no? Sí, con mucho gusto. Cortesía obliga. Bueno, ahora es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en el Senado. Fíjate, Arnoldo, que la Comisión de Reforma del Estado es rotativa, entonces le tocaba ahora a Acción Nacional, el senador Camacho Solís, que Paz Descanse fue el primer presidente, le tocó al PRI, me dio la oportunidad a mi grupo parlamentario, el senador Gamboa, y ahora entregamos a Acción Nacional a José María Martínez de Jalisco, y pues ahí el grupo parlamentario, mi líder, la Junta de Conexión Política nos dio la oportunidad de estar en la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Estuve también en posibilidades de entrar a la Comisión de Seguridad Pública por un tema que a mí me interesa del mando único. Asunto candente en este momento. Asunto candente, pero pues es una verdad, la verdad es que esta comisión es muy interesante con muchos temas. El presidente de la República el 28 de abril mandó una serie de iniciativas, justicia cotidiana, se le ha denominado, y existe en materia laboral, donde el presidente propone al Congreso de la Unión que las juntas de conciliación del traje en los estados y en la federación pasen al Poder Judicial, a la federación y del estado. Un régimen raro el que tiene la justicia laboral en nuestro país. Es que fíjate, Arnoldo, ayer… ¿Por qué jueces y parte? Porque hay trabajadores que van y demandan al estado. Exactamente. Es eso que tú estás diciendo, comentando, das en el clavo. Ayer estuve en el salón de actos de la Universidad de Guanajuato hablando sobre este tema y me decían los jóvenes estudiantes, dos de ellas, dos mujeres, que por eso que tú dices, ¿por qué está en el Poder Ejecutivo la justicia laboral? Es un derecho de segunda. El Tribunal de lo Contencioso, que es otra película. Eso también hay que corregirlo a nivel federal, en una ley general, para que aterricen los estados, porque esos ojos sí parten y se manejan. Yo creo que ya es el gobernador, le mete mano a los tribunales y manda a sus amigos, pero eso también es harina de otro costal. Eso ya llevamos varios sexenios así. Oye, mire, estas reformas, que ahorita me platicas en detalle de ellas. Guanajuato vive una circunstancia particular, el crecimiento de la oferta de empleo por estas empresas atraídas por el gobierno del estado, con el apoyo desde luego del gobierno federal. Está construyendo una situación que ya todo el mundo cada vez lo observa más. Muy bajos salarios, alta productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto, pero los salarios no mejoran y no hay redistribución de la riqueza. Yo como guanajuatense, como senador, me vería muy mal decir que las armadoras no es bueno para Guanajuato. Claro que trae esa inversión, tantas plantas. Pero, ¿qué sucede? Que los salarios son muy bajos. Hay manos de obra calificadas, pero no están bien remunerados. Tú puedes, o zona franca que siempre lleva a cabo una muy buena investigación periodística, ¿cuántos proveedores guanajuatenses hay en las plantas armadoras en Guanajuato? Platicaba yo con un empresario que está en las cámaras aquí en León y me decía, Miguel Ángel, nosotros fuimos a Mazda y no hay un solo proveedor guanajuatense. Entonces, no puedes apostar todas las canicas a una sola inversión. Si bien Guanajuato es una potencia en el ramo automotriz, en las armadoras, considero que el empresario local ha sido dejado a un lado en ese apoyo. Si todo ese apoyo se le diera al empresario local, pues tendríamos diversificación en materia de inversión. Y algo tenemos que hacer para mejorar el salario de nuestros trabajadores guanajuatenses. Incluso vía la negociación nadie quiere que se vaya al choque o que sea mala la inversión extranjera, pero sí se podría hacer más recíproco en vista de que también ellos reciben apoyos importantes. Tenemos que revisar precisamente en estas reformas, en la productividad, en los salarios mínimos que ya no va a ser materia de estar midiendo para las multas o para cotizar al Infonavit. Lo que nosotros queremos y busca el gobierno federal, nosotros en el legislativo, es que el ingreso real del trabajador le rinda más y pueda, en base a su capacidad, a su productividad, tener un mejor ingreso y que nosotros valoremos lo que tenemos en Guanajuato y a nivel nacional. 31 meses en el gobierno encabazado por el presidente Peña, que no ha estallado ninguna huelga a nivel federal, afortunadamente. En algunos estados, huelgas locales han sucedido. Y hay que reconocer en Guanajuato la gran mano de obra que tenemos, pero también hay que reconocer a Hugo Varela, líder de la CTM en el Estado, a todos los líderes sindicales, como también Alejandro Rangel, que está metido en ese tema que en Guanajuato goza de par laboral, porque tenemos sindicatos que son conscientes de que debe buscarse empleos a nuestros trabajadores guanajuatenses, pero que no son como lo que sucede en la Volkswagen en Puebla. No podemos llevar las cosas a un extremo, aunque los salarios no sean los justos o los reales. No, lo entiendo. Guanajuato no tenemos en las armadoras ese problema de huella. Es situar el estado de la cuestión. El salario. Pero la reforma puede, alguna de las reformas pueden incidir. Estamos buscando eso, Álvaro. Estamos buscando eso. En el momento en que tengan más autonomía los tribunales laborales también. Sí. Vamos a darle con esta reforma al presidente Peña, que hay que decirlo, no todas las reformas que llegan del presidente Peña salen intactas. Se han modificado en gran sentido. Vendrá la reforma en materia de seguridad. Él propone mando único policíaco y saldrá un mando policíaco mixto. Entonces, se modifican. Y qué bueno que ahora el Poder Legislativo, pues, con la pluralidad que existe, no tenemos mayoría en el Senado de la República. Somos la primera fuerza en el Senado, pero por sí solo no podemos cambiar ni la Constitución o modificarla, ni podemos llevar algunos otros temas legislativos solo con el PRI. Estamos en el diálogo. Ya que tocas el tema de la seguridad, te quisiera traer una cuestión local, Miguel. Sí, Arnoldo. Acaba de presentarse y aprobarse muy rápido. En unas semanas se revisó y se estudió. Me decían ayer representantes del gobierno del Estado, no, tenemos tres meses que lo estamos estudiando el tema, que incluso tres meses se me hacen pocos. El Código Penal es un instrumento trascendente de importancia de convivencia social, ¿no? Claro. Y yo tengo mis dudas con la reforma que se aprobó ayer, que son sobre todo, pues, ir un poco en sentido contrario del sistema penal acusatorio, de privilegiar la reparación del daño, y sobre todo en delitos patrimoniales, pues, terminan en agravamiento de penas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, se baje el monto de lo robado para penalizar con cárcel, necesariamente habla de un agravamiento de penas, ¿no? Pero se ve como el gran instrumento para inhibir y para producir un descenso en los índices delictivos de Guanajuato, cuando la teoría, Miguel, nos dice, y las experiencias en otros países, que nunca ha sido esta la receta. O sea, castigar más los crímenes o los delitos no los hace descender. ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando en la entidad? Bueno. ¿No es un poco regresivo? Mira, Arnoldo, primero, con preocupación, como guanajuatense, he visto el crecimiento de los delitos en el Estado. Cómo hemos visto, pues, asesinatos a plena luz del día en grandes ciudades como Celaya, como León, u otros homicidios en municipios medios o con población. La cifra global de homicidios dolosos ha crecido. Estamos en los primeros lugares a nivel nacional. Quizás no, fíjate, ahí hay una falta de apreciación. Estamos creciendo más rápido que Estados que tienen una problemática más grande que la de nosotros. Y si no la frenamos hoy, vamos a llegar a eso. Podemos llegar a... Pero Guanajuato todavía no se compara con Tamaulipas. No, ni con otros... Pero comparado con nosotros mismos es preocupante, vamos. Exacto. Yo pienso que ya no podemos decir que Guanajuato es un paraíso en materia de seguridad. En mi opinión, no lo ha sido en los últimos años. Digo, si bien no tenemos la situación de inseguridad que otras partes del país, ha ido paulatinamente creciendo la inseguridad. Pero aterrizando el tema penal que se ha aprobado hoy en el Congreso del Estado, yo coincido plenamente contigo. Es muy poco tiempo el que se llevó a cabo. Creo que en el PRI, el grupo parlamentario, los diputados, los diputados debieron haber hecho un análisis más a conciencia. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Yo entiendo que la inseguridad ahí está y hay que buscar medidas. Pero el crecimiento de las penas no te disminuye el índice delictivo. Eso científicamente los doctores en derecho penal, los científicos, los que conocen la materia penal, que son especialistas, pues lo han escrito, lo han comentado. Lo vemos en nuestros medios estatales, algunos importantes abogados que se dedican a la materia penal. Lo que me parece es que la residencia es lo bueno, digamos, de este tema que se aprobó ayer en el Congreso del Estado. Porque, pues, ¿cuántas ocasiones era detenido alguien por cometer un delito y salía y la residencia no le causaba, pues, mayor problema para estar libre? Yo tengo mis dudas. Te voy a decir por qué. Sí, no, dame tu opinión, por favor. Y ahora ya te pregunto. No, porque la reincidencia implicaría sentencias. Solo es reincidente quien ha sido sentenciado un par de veces y es habitual el que ha sido sentenciado más de tres veces. Y gente que cae a la cárcel a menudo no llega a ser procesado y a obtener una sentencia. Porque los policías no logran acreditar el delito. De hecho, no hay reincidencia. Es más, si revisáramos las estadísticas con calma y viéramos cuántas personas han sido dos veces sentenciadas por el mismo delito, porque además no se valdría que te sentenciaran por delitos distintos. Sí, exactamente. Bueno, es que no parece haber un estudio estadístico detrás de esta reforma. Parece haber una respuesta a la preocupación social muy populista. Y sí, muy mediática, claro. Yo coincido plenamente. Los que están fallando son los policías y los ministerios públicos en acreditar ante el juez los delitos para obtener sentencias. ¿Cómo el cambio en la ley nos va a propiciar que mejoren los aparatos policíacos y el ministerio público? No le veo conexión, ¿no? El cambio por sí solo no mejora, Arnoldo. Lo que tenemos que buscar en Guanajuato es una gran prevención. Lo que tenemos que buscar es reconstruir el tejido social. Por ejemplo, en este municipio de León, el problema de consumo de drogas entre adolescentes, entre las pandillas, es terrible. Yo no vengo aquí a aprovechar el tema de la inseguridad como un tema político, pero las cifras son claras, las estadísticas. Y tenemos que la inversión de 2.700 millones de pesos en escudo no ha servido de nada. Por eso hoy tenemos que modificar leyes. Yo pienso que el gran, diría yo, problema que tiene esta administración y que puede resultar un fracaso es el de la seguridad pública. Acción Nacional, los gobernadores panistas se manejan mucho mediáticamente y ya les alcanzó, ya la inseguridad los alcanzó. Me regreso un poquito al tema que te comentaba. Me decía un alto funcionario del gobierno federal que en las estadísticas que se tienen del gobierno de la República es precisamente que si León no se ataca con prevención el tema de los adolescentes, se puede convertir en un ciudad Juárez en los tiempos difíciles. Porque es un semillero de... Es un semillero de consumo de droga. Pienso que este tema que se aprobó ayer en el Congreso del Estado lo veo más como de un impacto mediático, de un impacto de tapar el sol con un dedo. Claro que dos mil setecientos millones de pesos que se han gastado en el programa Escudo que además de su presentación, olió mal. ¿Por qué? Porque se presenta entre Navidad y entre el Año Nuevo. Su contratación. Un 27 de diciembre, si no mal recuerdo, entre el Año Nuevo donde no hay ninguna actividad como escondiendo algo. Si no recuerdo, fue en el año de la elección, en el 2012. ¿Sí fue así o en el 13, perdón? No, fue en 2013. En el 2013, un año después de que entró el gobernador Márquez, tienes razón. Fue en el 2013, pero se hizo en lo oscurito con una gran cantidad de recursos económicos. O no, sí fue en 2012 cuando se contrató. Pues yo creo que fue... El 28 de diciembre de 2012 cuando se anunció... El Día de los Santos Inocentes. Se asignaba el contrato. Pero fue el 27, 28. Pero sí, sí, fue entrado el gobierno, ¿no? Todos. Fue la primera acción. Estuvo implementándose. Y es la época donde la gente menos televisión ve, menos radio, menos medios de comunicación, menos periódico. Y no costaba nada presentarlo después del 6 de enero. Entonces, desde ahí nace mal escudo. Y escudo se supone que nace para darnos seguridad a los guanajuatenses. Y, pues, el robo de casas habitación, el robo de autos, el crecimiento de los homicidios. Pues ahí están y las cifras son claras, contundentes y que... Por ejemplo, cuando se coloca escudo, el discurso oficial rechazaba la presencia de crimen organizado en Guanajuato y decía que era de paso. Hoy, cuatro años después, hasta ellos lo tienen que reconocer porque ya no pueden tapar, como tú dices, el sol con un dedo, de que hay crimen organizado actuando presidente en Guanajuato. Desgraciadamente, repito, es un tema que no debemos de politizar. Yo soy un político de oposición. Lo he sido, pues, desde el 2000 prácticamente que he estado en esta actividad política. Pero no es un tema como bandera política, sino es la realidad y que debemos todos de buscar combatirla. No solo eso, Arnoldo, sino vemos en los noticieros de televisión, escuchamos en la radio, en los medios, en los portales, cómo el robo de combustible ha crecido en Guanajuato. Eso podrán decir las teorías, bueno, es un tema federal, sí, pero está dando en territorio guanajuato. Es el segundo estado después de Tamaulipas. Es el segundo estado. Con más tomas clandestinas. Con más tomas clandestinas. Y también el robo a los trenes que van no solo con los alimentos, que nosotros decíamos, bueno, pues, es que la población, la pobreza, hacen que descarrille el tren para robar el maíz, el grano, no. Las autopartes de todas estas armadoras que llevan a la frontera sus productos, lo que se fabricó en Guanajuato. Y también se roban autopartes los concesionarios de las vías ferras que están preocupados, están preocupados obviamente también los que producen o fabrican sus vehículos en Guanajuato. Oye, pero vimos a tu partido ayer aprobando estas reformas del gobernador, el dirigente de tu partido. Hay varios diputados para más señas. Sí. Parece que hay dos pris en este momento. Pues, mira. Yulma Rocha es crítica, como tú lo has sido. Sí. Diputados federales. Diputada federales. Y senador tú. Pero el PRI de Guanajuato parece que va en la mano de Márquez. Bueno, mira, Arnoldo, es un tema que aquí mismo yo hace algunos meses, pues, platicaba yo cuando apoyé a la actual dirigente. Yo sigo estando en desacuerdo con la actual dirigencia. Ayer leía yo en Zona Franca que ha crecido el padrón PRI. Y está el registro partidario como si fuera un boomerang, como si el partido estuviera haciendo las cosas de una manera excelente y que está creciendo el partido por el accionar de su comité directivo estatal. Yo sigo viendo a un partido no crítico. Yo pienso que cuando se es oposición debe ser una oposición crítica en bienestar de la ciudadanía para ganar adeptos y buscar ganar elecciones. Yo confío que pasando estas elecciones del 5 de junio, aunque, pues, vamos a ver cómo resultan y que de una manera pronta, rápida, podamos tener, pues, más accionar con nuestras autoridades del Comité Nacional. Yo creo que el delegado… ¿No le mandaron un delegado que no aparece? Dicen que anda en Sonora o en California. Fíjate que yo, si me permite, se ha tratado al delegado. Él le ha hecho un buen esfuerzo. Evidentemente no es como Marcelino, el de Colima, que era el delegado del partido que estaba, pues, supeditado al comité directivo estatal como un empleado. Pues, se ha buscado cierta autonomía. Le decían Marcelino pan y vino. No sé. Pues, Marcelino, ¿verdad? Marcelino pan y vino. Yo creo que vienen cosas buenas para el partido. Guanajuato será parte fundamental de las elecciones del 2018. Por razones obvias, somos el sexto padrón electoral después de Puebla. Entonces, va a ser una elección competida la del 2018. Vamos a ver cómo se acomodan las elecciones en Veracruz, en el mismo Puebla. Ahora, son doce elecciones estatales. Tenemos más la treceava, que es Baja California, con sus ayuntamientos. Y que, pues, eso será un parte de aguas. Así lo considero yo, Arnoldo. Miguel, nos extendimos ya mucho con estos temas. Ya no voy a tener tiempo de preguntarte, pero habrá tiempo en el futuro sobre el tema de tus aspiraciones. Con mucho gusto. Vamos a dejar que pase la elección de este domingo en ocho y ya hablamos de política electoral. Yo muy agradecido, Arnoldo, con la oportunidad que me das. Y, bueno, estamos a la orden. Cuantas veces nos invita, estaremos aquí. Muy pronto, muy pronto. Gracias a todos. Muy amable. Hoy vamos a hablar de cómo están las cosas en el PRI, cómo se organizan estos dos años, que van a pasar rapidísimo. Dos años y medio ya. Muy bien. Gracias. El senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a una pausa.